Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video de Call of Duty Estoy muy contento porque este video va a ser muy interesante El título del video probablemente atraiga la atención de muchas personas Así que voy a aprovechar la oportunidad para dar las gracias por ese gran apoyo que he estado recibiendo Es una locura que estemos acercándonos a 10.000 suscriptores de manera tan violenta De corazón a todos los que se unan a la familia a partir de hoy o ya se hayan unido Muchas, muchas gracias Pero sé que su tiempo es valioso, así que yo no les voy a quitar más de un segundo Y simplemente en pantalla ya de una vez les coloco lo que está corriendo por las redes sociales Como la fecha oficial para el lanzamiento del modo zombie Como están viendo allí 24 de noviembre Ya habíamos en un video anterior hace como una semana atrás Visto una imagen del menú principal del juego En el cual veíamos la temporada número 2 del lado izquierdo iniciando Y del lado derecho ya el modo zombie habilitado Esto ya concuerda un poquito más a esa fecha tentativa En la cual todo va a venir junto Cuando termine la temporada número 1 Al arrancar la temporada número 2 Debería ya entonces estar viniendo el modo zombie Esta es la información que está rodando por todos lados Según todo el mundo es sumamente oficial 99% oficial Pero bueno, las quiero compartir con ustedes para ver cuál es su opinión No faltaría mucho, como les digo Es la información que más teníamos manejando en los últimos días Por supuesto, esto no es lo único que tengo para este video Si deseas quedarte un minuto y medio más de tu tiempo Te voy a mostrar primero uno de los zombies más o menos acorazados Que vamos a estar teniendo dentro de muy poco tiempo También se filtró por ahí una imagen de uno de los mapas ya conocidos Donde está el helicóptero en todo el centro Crash En el cual tenemos una ambientación de Navidad Si, se viene más o menos dentro de muy poco también Probablemente a finales de mes o a principios de diciembre Un update relacionado a Navidad Y lo más probable es que al igual que en Halloween Solamente cambie la apariencia de uno de los mapas En este caso, este que están viendo aquí Pero también tengo más información de las nuevas armas Primero que nada, una hermosa skin de la hacha Que va a ser incorporada dentro de muy poco Como una de las tres nuevas armas físicas Tres, no eran solamente dos Bueno, también les muestro la pala Que no tengo skin o creo que no va a arrancar con una skin Estas dos armas seguramente muchas personas las van a estar utilizando Aquí hay personas que quieren desplazarse rápido Con alta movilidad Y matar a las personas prácticamente de un solo golpaso Pero sé que a mucha gente le gusta apuñalar a los demás Seguramente tú que me estás viendo Te gusta apuñalar, te gusta utilizar el cuchillo Así que estás viendo en pantalla Un nuevo puñal, una nueva cuchilla Que vamos a estar también viendo Integrada dentro del juego Dentro de muy poco Y las armas ¿Qué pasa con las armas nuevas para el modo Battle Royale Y el modo multijugador? Les voy a colocar algunas de los nuevos modelos Y otros ya existentes con unas nuevas skins Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho modelos nuevos Como les digo, unas ya existentes con nuevas skins Bastante espectaculares Y otras armas que no han sido integradas Y las vamos a tener dentro de muy poco Hay otras por ahí que no las tengo muy confirmadas Probablemente les traiga imágenes en los próximos días Incluso algunas de ellas Creo que tengo el modelo en tres dimensiones Para poder verla más o menos Cómo se va a estar viendo Más allá de una simple imagen Un video como les gusta Sin hacerles perder su tiempo Corto, resumido Comprimido En tres o cuatro minutos Y ya saben que mañana vamos a seguir con los gameplays Me encuentro cada vez más cerca del legendario Battle Royale Me encuentro cerca de Maestro 3 También en el multijugador Vamos a ver qué tan lejos podemos llegar en ambos modos Vamos a jugar, subir videos todos los días Por este canal hacemos absolutamente de todo No olviden compartir si les gustó No olviden pulgarizar el botón de like Muchas gracias por venirse a la familia Gracias por dejar su like, su comentario Y compartir para que sigamos creciendo Los quiero mucho y seguimos mañana Chao, chao Uh, eso fue rápido Yo, I'm on fire